bienvenidos al canal tomás y leo hoy vamos a abrir dos cajas buenas tardes bienvenidos hoy vamos a abrir dos cajas de match attacks de 2019 2020 una de wonder kids y otra de super boss strikers y como siempre super leo va a empezar con la apertura bueno como dije el otro día de la colección italiana es que al venir sobres hay muchas más posibilidades de que te salgan cromos diferentes tenemos a sancho sancho esta es genérica en todas creo también tenemos a también a de la ley también sánchez también en ganó en ganó el poder el poder de la ley de la ley yo el gómez vinicius un poquito calvo Cristian Pulisic A Icone Otra de Jadon Sancho Otra de Esta No sé si nos ha salido Gabriel Jesús También a Miele También a Habers Y de último a John Félix Coge las cartas De ilusión de mitad Estas son las dos especiales de la colección La de la Nacho Y otra de la Fiore Y ahora los sobres Sobrecitos A ver, a ver, a ver Aquí puede venir la suerte Vamos a por los sobrecitos, papá A ver, a ver Tenemos una tarjetita También También a Jarnanovic Jarnanovic También a Capel Campel Campel Volan Volan Filmino Filmino Y esta Coque Coque Y Coque Y Patrick Y Patrick Siguiente sobre Siguiente sobre A ver, a ver Tenemos a La vuelta Creo que es De la Nacho Sí Es de la Nacho Olo ¿Quién es este? No lo sé Alison Baker Alison Baker De oro Tenemos a Busqué Jordi Alba Perdón que me he equivocado También a Manchester City También a Mira Al Al portero Al portero De la Codina También a Rüdiger Rüdiger Vamos para el siguiente sobre Tenemos a A ver, a ver, a ver Rundi Rundi De Rundi También a Pichini Pichini A Paco Alcácer A Paco Alcácer Genardi Genardi También tenemos a Alegrí Maldo Alegrí Maldo Este ya nos salió el otro día Sí, muchas veces Muchísimas veces Unas Cuatro Ay, he cogido dos sobres Perdón Vamos a Por el siguiente sobre A ver que nos toca, ¿no? Tenemos a Tenemos también a Di Lorenzo Di Lorenzo Mira Uno Uno de oro Gabriel Jesús Esa déjala ahí Vale, la dejamos por aquí También tenemos a No, da la vuelta Ahí Sí Scooter Liverpool A Bertogen Bertogen También a Willy Orban Willy Orban Y a Gonzalo El Pipo y Wine El Pipo y Wine Toma papá Venga, 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 hijo Sopla, sopla, sopla Un poquito más A ver si esto da suerte Oye, casi me huele a la mano Ay, papá Qué gracioso que eres A ver A ver Tenemos a Osmen Osmen De segundo a Aranguz Aranguz También tenemos a Seferovic Seferovic Alaporte Alaporte Y este, este ¿Quién es? Silvesen Silvesen Me pensaba que le tenía que dar la vuelta Y Milinkovishavich Milinkovishavich Es que no sé cómo se dicen A ver el siguiente sobre Este, este, este Este Uy, la que veo que brilla por ahí Sí, una brillante Brille y brillante Tenemos a Berratti Berratti A Uroden 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 También a Congobia Congobia A Busquets A Busquets Y esta tenemos a A Mariparejo A Mariparejo Que la dejamos por aquí, ¿no? Y también tenemos a Milinkovishavich Otra vez Otra vez Vamos para el último Sobrecito De la primera caja De la primera caja Después Vamos a hacer otra Que era de Wondery La primera caja A ver, a ver Un billetito Tenemos Este de Madrid El siguiente Modric Modric Este no lo teníamos Kulibaly Kulibaly A Kanji A Kanji Tenemos a Lewandowski Lewandowski A Zapata A Zapata Que no sé quién es Y a Dezko 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 Y vamos para La siguiente caja Esta cajita Ya se ha acabado A ver Un sobrecito Un sobrecito Estas son iguales En todas las cajas Pero Veo Porque Ayer Cogimos Dos cajas más Este es Este es Hazard Hazard Y un billetito Tenemos a Agüero Agüero Firmino Firmino A ver También a Al Geminsun Al Geminsun A Diego Costa Que creo que ya está retirado Tenemos a A Werner A Werner A Oliver Giroux Oliver Giroux Tenemos a Valey Gómez Gómez A Cabani También a Bola Bola Lewandowski Que ya nos ha salido Lewandowski Dembélé Dembélé Cefenobi Cefenobi Y Yobi Yobi Mira una más Paco Alcácer Paco Alcácer Y las dos Especiales Son De la Lacha Y de la Juventus De la Lacha Y de la Juventus Un sobrecito Un sobrecito A ver Un vellitito Tenemos a Morata Veo una que brilla por ahí ¿Eh? Baba Kulibaly Kulibaly Nowhere Nowhere De Es Es Del Valle De Munitar Que es de oro Y a Under Under Otro sobrecito Este es el de la suerte El viejito me lo llevo yo Como dices tú A ver Tenemos a No me atrevo a decirlo ¿Quién es? No lo sé Pero tiene un nombre muy raro Modric Mitardian Mira Luca Modric En 9P Tenemos a Robertson Robertson También a A Wendel Wendel Toma También a A Samoa Samoa Y a Giorginio Giorginio A ver A ver A ver Leo Vamos para el Siguiente sobre Concéntrate Concéntrate Este Este Una del Barcelona Tenemos aquí A ver A ver ¿Quién será? Baba Llévate el billetito A ver A ver Mira Messi Un Messi Un Messi Club 100 Esta es muy buena Hijo Pues tú también Tú un día la sacaste Sí También tenemos a A Parolo A Parolo A A Sané A Sané Leroy Sané Leroy Sané A Almeida Almeida También a A Zapata A Zapata Y A Rabiot A Rabiot Venga Este sobre Este sobre No ha ido mal Siguiente sobre Porque hemos sacado Un Messi Club 100 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 Llévate el billetito A ver Tenemos a Mira A Rincón Rincón Del Torino Del Torino A La CACU La CACU Del Inter Mira Messi Pero tengo que girar El escudo del Barça El escudo del Barça También a Gabriel Gabriel A Ese es el escudo del Ah Vale Del Lille Del Lille Y a Tiago Silva Tiago Silva Vamos para el penúltimo sobre Ah no Quedan No Quedan dos Este Y dos más Vamos a ver si sacamos ya la suerte Y sacamos una firmadita ¿No? Si, si Venga A ver Nunca he mirado la probabilidad Lo voy a mirar Mira Tenemos a Bernardes Bernardes Toma papá Mira, mira A ver si esta creo que es de oro Mira Tenemos a Tiago Silva Tiago Silva Un club de ley También a No El escudo del Madrid El escudo del Madrid Lo dejamos por aquí Tenemos a The Wish The Wish Toma También a Mi A ver Witzel Witzel Ay, que se me ha caído Y este es Lucas Hernández Lucas Hernández La probabilidad de este ¿Cuál es? Lo estaba leyendo Es una Carta edición limitada Por cada Caja De 50 paquetes A ver Tenemos un Arradú Arradú Ay, que he cogidas demasiadas Mira Estel Sterling Sterling También a A Cané Cané A Kane Cané Harry Kane A Harry Kane También a Kevin Kevin Kyle Kevin Kyle También a Hissag Hissag Que no sé quién es Y Hermoso De Atlético de Madrid Vamos por el último sobre Vamos por el último sobre Bufa Bufa A ver, Dios Suerte ¿Por qué? Porque la producción Esa sale en pocas Tenemos a Mira uno del Pasadero Ruiz Ruiz A Mira Griezmann Griezmann De oro Griezmann Con mucho pelo Tenemos a Gómez Gómez Liverpool Liverpool Tenemos también Beland Kevin Boland Deby Deby Berkeley Berkeley Y se acabó Y se acabó Si os ha gustado Suscribiros Y Ponedle un like ¿Vale? Adiós Hasta el próximo vídeo Adiós Muchas gracias Hasta el próximo vídeo Chau